¿Qué pasa compitruenos? Volvemos con Licks, filtraciones, por fin, tenemos un montón de información, se ha filtrado un nuevo Pokémon mientras estaba de vacaciones, obviamente, pero ya he vuelto y estamos a full para hacer un montón de vídeos. Estos días solo os he podido subir el Tetraloke, que por cierto, hablando de Tetraloke, lo habéis petado, o sea, mil millones de gracias hermanos, hay un montón de Likes, comentarios increíbles, que os estoy leyendo a todos, ¿vale? Está siendo una verdadera pasada, así que mil millones de gracias y vamos a darle caña a este nuevo Pokémon y a la información filtrada. ¡Let's go! Pues vamos con el nuevo Pokémon que tenéis aquí, fijaos qué carita, que ha sido filtrado por Pokéminers, que diréis, ¿de dónde han salido estos y por qué pueden filtrar cosas? Pues porque son dataminers de Pokémon GO, hermanos. Parece ser que este Pokémon ha sido metido en la última actualización y ya, pues obviamente, se ha filtrado y se sabe absolutamente todo de él. Este Pokémon no es completamente nuevo porque ya ha salido en un tráiler de Pokémon, aunque en un frame muy pequeñito, ¿vale? Es este de aquí. Si os fijáis, en el propio tráiler detrás de estas letras salía este mismo Pokémon, con sus antenitas, con su monedita, lo que pasa es que se ve, pues, muy mal, ¿no? Aquí lo tenemos con todo lujo de detalle, hasta con la parte de atrás y todo. De hecho, creo que también se ha sacado hasta toda la descripción, o sea, todo el modelo, ¿vale? Lo tenéis aquí, con todo lujo de detalle y extraído al 100%, ¿de acuerdo? Así que lo podéis cotillear y ahí está. Además, también se le ha visto dentro del juego de Pokémon GO y, si os fijáis, hace como una petición, un diálogo, pidiendo una moneda. Ahora veremos eso porque es parte importante del Pokémon, pero tenemos más información antes de eso, ¿de acuerdo? Aquí tenéis lo que nos dice Centrolix y es que nos dice que este Pokémon no es la forma final, ¿vale? Es como una forma secundaria, digamos, del Pokémon y hay una forma principal. No sabemos si es, a lo mejor, quitándole la moneda y entonces ese sería como el Pokémon real o simplemente una forma, pues, que no tenemos ni idea, ¿no? Ahora hablaremos más de este tema. También Centrolix nos dice, nos habla de esta moneda y nos dice que es básicamente un objeto evolutivo para este mismo Pokémon. Si recordáis, en Paldea se decía que había un Pokémon que evolucionaba con un coleccionable o que se conseguía con un coleccionable. Pues bien, parece ser que ese coleccionable van a ser estas moneditas de aquí y que cuando se las das a este Pokémon evolucionará en otro, que no tenemos tampoco ni idea de cómo será o si cambiará de forma solamente. A lo mejor no es una evolución como tal. Según Centrolix es un objeto evolutivo, ¿vale? Para evolucionar al Pokémon moneda. Perfecto. Seguimos y nuestro amigo Blains nos comenta que en Pokémon GO se está hablando de Diglett. Como que hay un personaje que viene de Paldea, parece ser, y que nos habla de Diglett. Pues eso puede querer decir que en breve vaya a meter Wigglett en Pokémon GO. Así que estáos atentos porque como ya es oficial, pues tienen vía libre para meterlo en Pokémon GO sin ningún tipo de problema. Se sabe el tipo, se sabe todo. Podrían meterlo. Sería increíble que metieran un Pokémon nuevo en Pokémon GO sin haber salido el juego original. Me parecería espectacular, la verdad. Pero creo que ya lo hicieron con Meltan en su día. De hecho, Meltan es un Pokémon que también en Pokémon GO se puede evolucionar consiguiendo 200 millones de caramelos y de una forma un poco extraña, ¿no? A lo mejor este Pokémon funciona de la misma manera. Vamos con más cositas. Cambiamos ya. Dejamos a ese Pokémon nuevo y vamos con filtraciones de nuestro amigo Riddler, ¿vale? Nos pregunta, Paradox Virition, ¿qué tipo va a mantener? Si recordáis, las formas Paradox mantienen siempre un tipo original. Digamos que imagínate que haces una forma Paradox de Quagsire. Pues o mantendría el tipo Agua o el tipo Tierra. Pues en el caso de Virition nos pregunta cuál creemos que va a mantener. Y yo, si tuviera que apostar, al estar hablando de los espadachines, que todos son tipo lucha, yo diría que lo que va a mantener es el tipo Planta, ¿vale? Que es lo que yo he votado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es lo que le representa. El tipo lucha lo tienen todos. Que lo mantuviera sería un poco extraño. O, justamente, a lo mejor la idea es la contraria. Como todos son espadachines de tipo lucha, si hay formas Paradox de todos, o solamente de Virition, a lo mejor cambia el tipo secundario, ¿no? No lo sé, la verdad. A mí me parecía más lógico Planta y la gente vota conmigo. Así me gusta. Ir allí y votar, hermanos. Seguimos. Y nos habla del Pokémon Sushi Master, el maestro de sushi. Y nos pregunta, ¿qué hace hacia su comida de sushi? Como es un cocinero, ¿no? Y debe tener algo de comida de sushi. ¿Qué es lo que hace? Y pone varias opciones, ¿no? Que sería, grip it, que entiendo que es como la agarra. Place it, que es como la posiciona o la coloca. Eat it, es como si se la estuviera comiendo. Que esto no me pega, la verdad. Y es amigo de ella. Hermanos, esta es la más votada por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Game Freak siempre hace amiguitos. Siempre es todo de family friendly. Pero además, porque hay un Pokémon que es un sushi. Entonces, tiene sentido que el Sushi Master y el Sushi sean como amigos. Pokémon amigos. Y no enemigos, ¿vale? ¿Me entendéis? Así que, bueno. No sé, supongo que será esta, la verdad. Lo que vota la gente es lo que más sentido tiene. Pero bueno, ya lo veremos, compañeros. Continuamos y ahora sí volvemos al Pokémon Moneda. La verdad que podría haber puesto esto antes. Y es que nos dice Nice Chest, nos dice Riddler. Y nos pone, pues, un cofre de monedas, obviamente, ¿vale? Un cofre de tesoro, ¿no? La gente está diciendo que puede que la evolución del Pokémon Moneda tenga que ver con un cofre. O que simplemente este cofre sea la forma alternativa del Pokémon Moneda o algo por el estilo, ¿no? Veremos a ver. A mí me huele más a la forma alternativa que la evolución. Porque ya Riddler nos habló de la evolución y nos dijo que era como humanoide también. Pues ya como el Pokémon original, digamos. No sé. Ya veremos. Continuamos y ahora sí vamos a otras cositas también. Y es que nos pregunta Riddler cuál de estos es diferente. Y nos pone Mega Evolución, Movimiento Zeta, Gigamax o Dynamax y Terastalización. Y aquí hay muchas cosas que analizar porque hay varios detalles que tener en cuenta, ¿no? Tenemos iniciales en todas las imágenes, menos en esta de aquí. Salvo que consideres Pokémon Let's Go como un inicial posible. Que, vale, me serviría también. Luego tienes que la Mega Evolución es una evolución final. Esta también es evolución final. Tenemos también que todas cambian de forma, excepto el Movimiento Zeta, que no hay una forma diferente. Este es gigante, este tiene un candelabro, este se ha transformado y este no. Hay muchas cosas que tener en cuenta. Pero lo interesante es lo que nos dice aquí Riddler y es, si fallas al resolverlo, definitivamente te has perdido mucho. Este tuit liquea un montón. Es decir, aquí hay mucha información. Pero, hermanos, yo no soy capaz de ver cuál es la información. A lo mejor es que en vez de ser Gigamax está mostrando un Dynamax o porque podría haber puesto perfectamente aquí un Starter Gigamax y entonces como que estaría más en consonancia, ¿no? No lo sé, hermanos. Bueno, si tenéis alguna idea, dejádmela en los comentarios porque aquí estoy un poco perdido. Seguimos con más leaks y tenemos aquí los Pokémon de climas. Tenemos el sol, la lluvia, la arena y la nieve. Y si seguimos un poquito nos dice, adivina la parte faltante y nos muestra los Pokémon de campos. Está Pincurchin, campo eléctrico, Indidys, campo de psíquico. ¿Qué falta? Pues a priori los otros dos campos, que son el campo planta y el campo de hada. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues yo entiendo que nos dice que va a haber nuevos Pokémon que metan esos dos campos que faltan, justamente, ¿no? Ya existen Pokémon, por supuesto, que lo hacen, como Rilaboom o como Tabufini. Pero entiendo que va a haber ahora más variedad de Pokémon diferentes que metan campos o los campos estos que faltan. Veremos. Pero es interesante, cuanto menos para el competitivo. Ya sabéis que el campo de hada, por ejemplo, se utiliza mucho porque evita estados alterados y eso es clave. Entonces, bueno, veremos a ver, compañeros, veremos a ver. Y nada más, hermanos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like, si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!